La chancleta es un tipo de sandalia hecha de una suela que se sostiene al pie por medio de una tira o cordón que separa el dedo gordo de los dedos restantes. Este tipo de calzado es muy conocido en el mundo entero pero solo en nuestro país y gracias a la iniciativa de una emprendedora guayaquileña es posible personalizarlas y darles un toque rockero. Margarita Vivar nos tiene los detalles en la siguiente nota. No es la primera vez que un emprendimiento junta la comodidad con el estilo pero si además se le agrega un toque metalero el resultado es simplemente espectacular. Eso es precisamente lo que la guayaquileña Andrea Palacios consiguió con sus chancletas, darles a sus pies un toque súper original. En su paso por la capital esta carismática mujer nos contó cómo inició todo. Yo empecé aprendiendo primero a manejar el fomix, hacía todo lo que es fufuchas, todo en fomix, sorpresas, piñatas, todo en base fomix. Luego de eso me metí a un curso para aprender a hacer zapatillas y cuando me enseñaron a hacer las zapatillas playeras me enseñaron a hacer con el mismo material, que es el fomix pero con textura. Entonces yo ya sabía manejar el material y decidí como que unir las dos cosas y así surgió. Aunque sus primeras sandalias no salieron como lo esperaba, Andrea nunca se dio por vencida. Que si el pegamento, que si las tiras o el diseño. Siempre había algo que mejorar. Hoy, luego de tres años de pruebas y perfeccionamiento, esta emprendedora ha ganado fama por sus diseños, en especial en el mundo rockero. Las de bandas como Iron Maiden, Queen, Ángeles del Infierno y Led Zeppelin son algunas de las más solicitadas. Pero hay un par de ellas, sus favoritas, que han llegado lejos y de las que tiene un recuerdo muy especial. Sí, sí, mi primera experiencia sí fue con Megadeth. Yo soy fanática de Megadeth y había hecho unas de Megadeth. La una estaba el nombre de la banda y la otra decía Mr. Mustaine. Y yo dije, bueno, ya tengo mi entrada al concierto, si es que todo se da, se las doy. Y gracias a un amigo mío que estaba trabajando como catering en el concierto, me ayudó a entrar y yo se las pude dar personalmente. Y tengo fotos con él, inclusive él retuiteó la foto y me puso thanks for the chancletas. Pese a que Andrea guarda celosamente sus secretos a la hora de elaborarlas, nos muestra parte del largo proceso, que dependiendo el diseño, le toma de dos a cinco días. Todo parte de un boceto. Si se trata de un pedido exclusivo y creado por el cliente, Andrea lo dibuja y lo calca en Fomix. Luego de cortar el molde, se lo pega sobre otra capa del mismo material, para finalmente colocarlo en la zapatilla, junto con las tiras. La complejidad está en el número de colores que tenga el logo, rostro o letras. De eso depende el tiempo de entrega, así como el precio. Yo generalmente me manejo bajo pedido. Cuando las personas me escriben y me dicen, ¿sabes qué? Quiero un diseño de tal banda o con mi nombre o con tal figura, se las hago. Le pregunto qué talla eres, qué color quieres y de ahí acordamos un precio porque como yo hago todo por molde y todo es 100% a mano, mientras más colores tenga se me complica un poco más. Las más sencillas están por los 15 dólares, mientras que aquellas como las de Batman y el Guasón, bordean los 50. Cada una tenían como unos 10 o 15 colores, entonces eso era full detalle, full complicado, pero cuando lo hice quedó tan chévere que la persona que se la di me dijo, no me las voy a poner nunca, las voy a colgar en la pared. También están las Catrinas, las de personajes de películas, de series animadas y las futboleras. El talento de Andrea la ha llevado a participar en ferias en el exterior. La convención de Lima que me invitaron el año pasado, yo fui, todo el mundo se quedó encantado, se llevaron todo, todo lo que tenía, absolutamente todo. Inclusive me quedé con ganas de seguir vendiendo, pero yo no tenía más. Y a la gente le encanta, siempre la gente que es de afuera, la gente extranjera aprecia mucho más lo que es lo artesanal. La posibilidad de personalizar sus sandalias playeras llegó de la mano de Andrea, la joven emprendedora que ha conquistado fronteras y que les da a sus pasos estilo, arte y mucho ritmo.